Estamos en tus manos Espíritu Santo Queremos recordarte por nombre y apellido Amados hermanos como nuestra hermana Dilia de Bolívar Como nuestra hermana Miriam Delgado Pero Padre así como de las mencionamos a ellas por nombre y apellido Queremos de esa manera recordarte Para que soples vida, salud, restauración Por amor a tu nombre sobre estas amadas Te lo pido Padre Santo por todos aquellos que han sido molidos y quebrantados en este tiempo Que no solamente tu consuelo Sino la seguridad de tu propósito se afirme en ellos Que tu gloria fluya Tu vida Que Padre sea proclamado el nombre del Dios que reina y vive para siempre en cada rincón de la tierra En el nombre glorioso de nuestro Jesús Nuestro Señor Jesús Y allí donde tú estás que conoces tu situación, tu crisis Abraza tu bendición Abraza tu bendición Haz tu oración Haz tu oración Derrama tu corazón Ponga los pies del Dios altísimo Tu vida Tu ser El Señor está derramando su gloria El Señor está presente El Señor está vivo El Señor está vivo El Señor está vivo Y si Él vive Nosotros vivimos En el nombre de Jesús Amén 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 Del Señor Derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria Amén Amén Derrama tu gloria Como lo dices Y que tu palabra fluya como río Y cumpla el propósito por la cual le envías Cúmplase tu gloria En medio de estos tiempos Amén Un fuerte aplauso a nuestro Señor Muy buenos días mis amados hermanos El Señor les continúa bendiciendo Grande, rica y poderosamente Que bueno verles El Señor les siga bendiciendo Grande, rica y poderosamente Ah, mosca pues ¿Qué pasó? Tú sabes que la bendición hay que Aceptarla, hay que procurarla Así como la misericordia En estos días reflexionaba La palabra Donde nos dice que nuevas son Cada mañana sus misericordias Nuevas son cada mañana sus misericordias Pero pareciera en el día a día Que esto no es una realidad tangible Es cierto Parecía que hay días como que La crueldad Por lo menos de la situación Uno no va a decir que el Señor es cruel No, pero la crueldad de la situación se impone No les ha pasado Y es donde uno dice Señor ¿Dónde estuvo tu misericordia aquí? Entonces uno termina el día Consolándose Con que bueno Por lo menos Termina el día ¿Sabe que me administraba el Espíritu Santo? Me decía ¿Le recuerdas el maná? Sí Es el mismo principio El que no sale a recoger No come La misericordia hay que irla a buscar Si usted no la recoge No come Pero tampoco usted puede guardar Doble porción para mañana Es nueva cada mañana Disfrute la misericordia de hoy Es como el sol Es sabroso cuando uno tiene Por lo menos un rinconcito de la casa Que tiene aire acondicionado ¿Verdad? Y uno no quiere salir de allí Pero el deber ser es que uno tome sol Yo no sabía No es que no sabía Hoy nos ha tocado retomar Las clases Viejitas Las que muchos de nuestros muchachos no conocen Yo cuando era niño Y estudiaba Higiene ¿Cómo era? Ciencias e higiene Así se llamaba ¿No? Te lo daban a partir del quinto grado Ciencia y higiene Y del sexto grado te daban ciencia y higiene Entre las cosas que te obligaban Era tomar sol Yo recuerdo que había una cartilla En la casa grandotota Donde uno lo pasaba así Como el famoso Mi amor Se te cayó la cédula No sé de qué me estás hablando Y que me habló el libro gordo de Petete ¿Quién es Petete? Libro gordo de Petete Libro gordo te enseñan Y yo lo digo contento Fue la clase que viene La rata esa argentina Perdón Era un topo Ah no, ese era topollillo El libro gordo de Petete Era como un ratoncito Sí Pero uno pasaba así El rotafolio Rotafolio Entonces en la casa había un rotafolio Salían los dientes Y lo que tenía que comer Era uno para fortalecer los dientes Y una de las cosas que le mandaban Para fortalecer los dientes Era agarra sol Después fui creciendo Y el sol era lo más malo Que le podía pasar a un ser humano El sol da cáncer de piel Deja a la gente ciega Llegó el virus Y a todo el mundo Lo están mandando agarra sol Entonces quien tenía razón Desde el principio Es que te mandó agarra sol Porque si no Usted no produce Vitamina D Y no importa Cuántas pepas de vitamina D Te mandes por la boca Ya se demostró Que solamente El 10 A un máximo De 20% Se absorbe Porque el 90% De la vitamina D Que se produce en el cuerpo En el cuerpo Está vinculada Con la radiación solar Si no agarra sol No produce vitamina D Y Los últimos descubrimientos Que son bien antiguos También demuestran Que usted puede tener Toda la vitamina C Que quiere en el cuerpo Puede tener Todo el hierro Que quiere en el cuerpo Puede tener Toda la vitamina A Que tiene en el cuerpo Pero si usted no tiene Vitamina D No tiene Entre él y el magnesio La precursor O el precursor Para que su sistema inmunológico Este Arriba Y se ha comprobado Que Cuando usted toma sol Esa radiación Penetra Literalmente Hasta los huesos Y no importa Donde esté el virus Sobre su cuerpo No aguanta sol Entonces Nosotros queremos Estar encerrados En nuestros aires En nuestra casita No ponernos negro Porque ser negro es feo Otro lugar Porque Black is beautiful No hay nada más bello Que ser marrón Bronce como yo Y Si usted no toma sol No está consciente Y sale a buscar su sol No tiene los beneficios del sol Así es la misericordia La misericordia va a ser nueva Cada mañana Si usted no va a buscarla Conscientemente La pide conscientemente No la va a conseguir Es decir Que el dicho Pida Porque usted no sabe Quien está para darle Quien está para darle Se sigue cumpliendo La misericordia es igualita A la misericordia es igual a los promovidos Y a los graduandos Que el señor siga bendiciendo A todos esos que estudiaron Y a esas madres y padres Es que les tocó Y a las madres que les tocó Y a las madres que les tocó inventar Para poder darle la clase a sus muchachos Les garantizó que cuando los metan Y a las madres que le van a dar Y a las madres que le van a dar Y a las madres que le van a dar Es el cumplir a las madres que le van a dar Es el cumplimiento de nuestro propósito A favor del Reino de Dios ¿Para qué vinimos a este mundo? A este mundo no vinimos a echar piojo En la cabeza No vinimos a vegetar No vinimos a este mundo A vivir de nuestros padres Hasta que vivamos de nuestros hijos No Es sabroso Pero esa es una sinvergüenzura Usted vino a este mundo a cumplir el propósito a favor del reino de Dios Y este mundo también es nuestra plataforma para determinar Qué lugar ocuparemos en el reino eterno de Dios Escuche este mundo, esta tierra, esta vida Estos 60 años que tienes o estos dos añitos de edad que tienes Son la plataforma que va a determinar Dónde, en qué condiciones vas a pasar O vas a vivir o vas a transcurrir en el caso que te vayas para el reino eterno de Dios Porque de repente si le sale el lago de fuego y azufre Ya sabemos para dónde va, ¿de acuerdo? Yo estoy hablando de lo salvo Yo no puedo perder el tiempo con el perdido Usted que está salvo pero que anda como medio perdido en esta temporada Necesito recuperarlo Ya sabemos que tenemos 7 lugares, 7 opciones donde estar, ¿verdad? Tenemos 7 opciones y un sector Tenemos 7 barrios y un sector Vamos a comenzar con el sector de los chamuscaos En Venezuela el chamuscao es el que no está quemado pero tampoco está crudo Es decir, le pusieron mucha candela y se quemó por fuera pero está crudo por dentro Esa es la gente que se ha salvado de Perinola Es el que ya en la rayita del, 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 como diríamos Del, del, del último suspiro O a pocas horas o a pocos días hace su decisión por Cristo Se salva pero cuando le prueban la vida a través del fuego Señor no queda nada para guardar Todo se quemó Pasaron la vida y se perdió Ese es el sector de los chamuscaos Voy a reservarme algunos comentarios muy criollos Porque va a sonar muy cruel Entonces vamos a dejarlo de ese tamaño, ¿verdad? Luego encontramos barrio Primer Amor Luego nos encontramos con barrio Galardón Luego barrio Gobernadores Nuestro querido barrio Piedra Blanca Barrio Amistad Barrio Columna Y posteriormente barrio Mitrono ¿De dónde saca usted eso, pastor? No se lo voy a volver a predicar Vaya a YouTube A nuestra página va a encontrar los siete barrios de la eternidad Y escuche su mensaje Lo comprenderá Y ahí usted sabrá Si estamos más locos que una cabra O la cabra loca se fue para el cielo Creo que la segunda opción es la válida No que estamos locos Sino que la cabra llegó primero que usted Toda empresa prestigiosa Cuenta con laboratorios de control de calidad ¿Cierto? Toda empresa de prestigio Cuenta con laboratorios de control de calidad Porque eso garantiza Que el producto final cumplirá con Excelencia Con todas las cualidades Que espera el cliente De durabilidad De resistencia De confiabilidad De utilidad De práctica Y de Y de opción De ser sustituido Reemplazado O reparado Una buena empresa Entonces Se cuida mucho de esto Y estamos hablando Que usted tiene un Mercedes Benz Y ese tiene garantía No sé de cuánto tiempo Pero no nos vamos a ir muy lejos No vamos a hablar de Mercedes No vamos a hablar de otro Voy a poner un ejemplo Que tenemos acá Vivido y práctico La oportunidad cuando llevamos Este equipo A ser reparado A la casa matriz Acá El agente autorizado Perdón No era casa matriz El agente autorizado En Caracas Este hombre Ve el daño Que tenía el equipo Y dice Que lástima Y es raro este daño Este equipo Tiene una edición Que tiene garantía De por vida En la falla Que está presentando acá Ay como así Claro Ellos Hicieron Un diseño Que eso era indestructible Él estaba hablándome Del puente Donde van las teclas Si usted podía saltar Sobre ese puente Porque eso fue hecho Para músicos Para conciertos Donde los tipos Después que están Super inspirados Se les mete Tú sabes quién se les mete Y hasta la guitarra Agarran Y uno así Con la boca Quiere una para su iglesia Y ellos la destruyen Esos equipos Fueron hechos Para gente así Entonces para que no La destruyan nunca Dieron garantía De por vida Pero vino una edición Donde Cambiaron el diseño No la calidad Del material Sino el diseño Y empezó A presentar fallas Y en ella También estaban dando Garantía De la reparación A todo costo Porque La empresa Estaba clara Que ese otro diseño Estaba viniendo Con ese Detalle Que le iba a quitar Prestigio Ellos no iban a perder Prestigio por un aparatico Prefieren entonces Que de por vida Ellos van a responder Esa es una empresa Que cuida Su material Eso se llama Control De calidad Total Control De calidad Total ¿Verdad? Ahora yo les hago Una pregunta ¿Quién es nuestro Cliente Fundamental Básico Y principal? Usted como cristiano ¿Quién es su cliente Principal? Usted como ser humano ¿Quién es su cliente Principal? Su cliente Principal es Dios Así como lo está Escuchando Mi cliente Principal Es decir A quien yo me debo A quien yo le tengo Que dar Lo mejor de mí Es al Padre Eterno No es a mi familia No es a mi esposa No es a la iglesia Siquiera Es al Padre Eterno Pero si yo doy Lo mejor de mí Al Padre Eterno Entonces yo voy a tener Un excelente matrimonio Porque Dios me exige Que yo cuide Mi matrimonio Si yo doy Lo mejor de mí Para el cliente Llamado Padre Eterno Voy a ser el mejor De los padres De los trabajadores Voy a ser el mejor De los pastores ¿Por qué? Porque yo estoy dando La calidad total A quien lo merece Y la calidad total Es para el padre Que me envió Con una misión Si él me dio El privilegio De ser papá Yo debo ser El mejor papá No competir Con ninguno Yo en mi En mi En mi categoría Debo ser el mejor papá Si soy hijo Y si está aquí Es porque es hijo De alguien Usted no es como Aquella cantante mexicana Yo también Soy la hija De nadie Como es la hija De nadie Usted nació aquí Por generación espontánea Ya ni sabe por qué El hombre es más viejo Que más tú salen Entonces cantaba Esa rompedena Y mi madre Ni la he conocido Y uno escuchaba eso Eso me lo ponía Todos los días Y ahora que Bueno Al lado de la casa Había una rocola Imagínense lo que Escuchaba este muchacho Y de ahí saltaba Tengo el alma en pedazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Desde que me dejaste Entonces Aquella no es la hija De nadie Y este es el hijo De alguien Pero lo abandonaron Dios Y no se había ido Nadie para Colombia Todos estábamos En Venezuela Pero todo el mundo Se iba para Caracas Caracas era la Meca Y uno lo dejaba En Oriente Por allá Como Pepe O como Marco Como Candy En mi ventana Vio brillar mamá ¿Dónde estás mamá? No te alejes de mí Adiós mamá No te olvides de mí Y la mamá se iba Para Caracas Y fundó Pepe Petare Guarena Fundó toda esa montaña Que están famosas ahora Y usted no volvía A saber de su mamá Sino cuando venía Como 10 años después Con un poco de juguete Qué fino Dentro de 10 años Otra vez Da risa Pero a todas Todas las familias Nos pasó Todos los que éramos Del interior Tuvimos la experiencia De que alguien Se fue para Caracas A buscar una nueva vida Pero volviendo Yo soy responsable De mi posición Si usted es hijo Usted debe dar Lo mejor como hijo Porque usted se debe A su principal cliente Su principal cliente Es el padre eterno Usted debe dar El mejor producto De calidad Vamos a leer Algunos textos Que nos ponen En el contexto De este mensaje Y estamos en Apocalipsis 22 12 Apocalipsis 22 12 dice Miren que vengo pronto En criollo Actualizado Es mosca I come in zoom Estoy aquí Cerquita Traigo conmigo ¿Qué? Mi recompensa Y le pagaré A cada uno Según lo que haya hecho Aquí no van a pagar Justo por pecadores No Cada uno Va a recibir Según lo que haya hecho El Señor viene Con una recompensa Parece que a veces Lo olvidamos Muchas veces Estamos Señor Ven pronto Ya esto no se aguanta Pero no pensamos La segunda parte Si Él va a venir pronto Pero Él trae en la mano Un galardón Algo trae en la mano Y ese algo es De acuerdo a lo que tú Estás haciendo No para ganarte La salvación No Sino Para cumplir tu misión Porque Él te salvó Con un propósito Lo que pasa es que A usted le predicaron Un evangelio romántico El evangelio romántico Que a usted le predicaron Que es el que me predicaron A mí Es este El Señor te ama demasiado Vamos bien Eso es hermoso Que es amor para La generación Que nos ha tocado vivir Ya sube así Un signo de interrogación En la cabecita Y amor es Muchos besos Muchos abrazos Y te doy dinero Ese es amor Si me amas Entonces el Señor me ama Ok El Señor me ama Perfecto Y como te ama Te perdona todos tus pecados Ah pasamos a la segunda etapa Del romanticismo del evangelio Es que el Señor Como nos ama tanto No le importa Cuán feo soy yo Que sucio Que mugre Que muerga O sea El tipo se la gana a todas Yo salí a vivir mi vida De Candy Candy Que estuvo con Anthony Estuvo con quien más Terry Tony Marco Pépero John Biden Chávez Con todo La muchachita Se asomaba en la ventana Y el que pasaba Ese es mío Terrible Candy La están pasando otra vez ¿Ves? Entonces no importa Que tú seas Candy Él te ama Oye vamos bien Va bien el evangelio Ese es el evangelio Él agarrar Entonces cantamos Yo deshice como a nubes Tus rebeliones Eche por allá Como niebla tus pecados Todo eso es bueno Y eso es el evangelio Pero luego pasamos A la otra parte del evangelio Donde Como tú me buscaste Como tú me amaste Tú fuiste que te metiste En ese rollo Ahora tú me mandaste O sea Aquí tú te la tienes Que calar Porque yo soy así Es difícil la vida Yo no puedo cambiar Y este poco a poco Entonces yo vivo El evangelio Como me da la gana Porque él fue El que me amó Y me buscó Y el que me ama Y me busca Se la cala No hermano A usted lo amaron Y lo buscaron Para ponerlo En una misión A usted lo rescataron Para que sea útil Me voy explicando Aquí no lo rescataron Por lástima Sáquese de la cabeza Que Dios lo rescató Porque le tiene lástima No Dios no tiene lástima de ti Dios te ama Y sabe que es amar Que uno pase por el obelisco Por ejemplo Gente como Jesús Jesús Que trabaja en la parte De lo que es Eso Estructura Diseño Arquitectura Urbanismo Pasar por el obelisco Saber que eso El helicoide El helicoide El helicoide Perdón Y ver en una estructura Tan futurista Tan emblemática Que aquí va a arreglar Graves problemas De la Caracas Del momento Y posiblemente Del actual Y tú digas Eso se está perdiendo Yo sé que usted no sabe De lo que le estoy hablando Nadie sabe que es el helicoide ¿Verdad? Ok Pero se dice una vuelta Por Caracas Métase por Google Y hagan una visita guiada Por Google Buscan el helicoide ¿Oyeron? Por allá Por un montado Por allá Por Rocatarpeya Una cosa Yo en Caracas Si me pierdo Pero sé dónde está El helicoide Y no porque me habían llevado Allá a palo Por la PTJ Del momento La DC Ra, ra, ra Aquello era una cosa Una colmena de abejas Pero una cosa impresionante Entonces que tú pases por ahí Y tú digas Que solo están usando Como las torres del parque central Que están usando dos pisos Y de los casi 40 Los demás están perdidos Y quemados Tú dices Da dolor Entonces eso pasa con el señor Él va pasando Y dice Esta obra arquitectónica De envergadura Wow Tengo 40 pisos De los cuales Se está usando dos Eso da dolor Porque se hizo Con un propósito Vengo Compro la torre Del parque central Redención Y empiezo A recuperarla Y en estos días Nos enteramos Porque nadie sabía Yo tengo aquí Yo tengo en este país 53 años Porque tú tengas Para saber que yo no sé De acá Ok Yo venga de otra cepa De una cosa De una cepa Que trajeron de Trinidad Y sepa usted Que aquí nací ¿Verdad? Y en mis 53 años Humboldt Humboldt era un alemán Humboldt Ese hotel que está ahí Que nadie sabe Que tiene por dentro Uno va para la vila O para el guaray De arrepano Y ahí no Ok Sepa usted Que ahora eso lo usan Oye 300 dólares en la noche Pero está bueno Págalo Oye Y que usted diga Esta maravilla arquitectónica Esta brutalidad Está en Venezuela Ok Eso lo hicieron con el Humboldt Daba dolor Que se perdiera Y lo rescataron Ahora es útil Eso eres tú Eres el hotel Humboldt En la cima De la montaña La segunda montaña Más emblemática de Venezuela Porque el otro es el pico El pico Espejo El pico Bolívar En los Andes Pero El Ávila Estás aquí Y pasar por ti Verte inútil Vandalizado Los malandros Te desmantelaron Cinco matrimonios El que tiene Tampoco es tu matrimonio Es el matrimonio De la otra Pero te lo agarraste Para ver si agarras Colita ahí con ese Todas esas locuras Esas cosas Es vandalismo Entonces él te vio Vandalizado Vandalizada Te vio Subutilizado Y por amor A su arquitectura Te rescata Te compra A pesar que ella pagó Porque te mandó a construir Él te mandó a construir Pero ahora tiene que Volver a pagar por ti Dos veces paga Y después que te paga Te va a dejar Solamente ahí Viéndote que te sigan Vandalizando No Ahora te ocupa Y debe ser útil Gloria a Dios Puedo seguir Ya lo comprendiste Entonces tú no estás aquí Salvo porque Tiene lástima de ti Estás salvo porque Se necesita que seas Útil para lo que te Construí Según de Corintios 5.10 dice Porque es necesario Que todos 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 Comparezcamos Ante el tribunal De Cristo Para que cada uno Reciba Lo que le Corresponda Según lo bueno O malo Que haya hecho Mientras Vivió ¿Dónde? Vio Mientras vivió En el cuerpo ¿Ustedes sirven para algo Este cuerpo? Porque hay muchos evangélicos Que todo es eterno Todo es por allá Este cuerpo Este cuerpo Este es la carne Hay que acabar con la carne Que se muera esta carne Bueno le voy a decir una cosa Si usted no le saca provecho Esta carne Se la saca provecho A los gusanos Saque provecho Porque las cuentas Lo que usted tenga En el cielo Los éxitos Todos los fracasos Dependen de lo que usted haga Mientras está En esta carne Por eso que si le está Metiendo bastante colesterol A esta carne Usted está en tremendo problema Si usted no va a parar Al Jim Carlos Aunque sea una vez al año Para que lo pesen Y lo devuelvan Usted Está frito ¿No? Carlos tiene programas De rehabilitación rápida Te saca Siete Ampollas De 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 la arginina ¿Cómo se llama aquella? De la carnitina Y eso lo pone flaquito Rapidito Porque hay gente Que quiere el camino rápido Usted quiere rápido Y dice Oye pero me inyectó eso Y me puse flaquito No por la inyección Por los huecos que le dejó En alguna parte tiene que derretirse Pero haga algo por su salud Invierte en ella Porque señores La cuenta no la van a sacar Después de evaluar Lo que hicimos En esta carne Esta carne Se importa No siga Metiéndose esa mentira En la cabeza De que esta carne Es para que Se la lleve La sepultura Lo van a evaluar Según lo que hayan hecho En esta carne ¿Lo dije yo? ¿Lo dije yo? Ok ¿Qué dice 1 Corintios 3.10 al 15? 1 Corintios 3.10 al 15 dice Según la gracia de Dios Que me ha dado Yo Como maestro constructor Eche los cimientos Y otro construye sobre ellos Pero cada uno Tenga cuidado De como construye Porque nadie puede poner Un fundamento diferente Del que ya está puesto Que es Jesucristo Si alguien construye Sobre este fundamento Ya sea con oro Plata y piedras preciosas O con madera Heno y paja Su obra Se mostrará Tal cual es Pues el día del juicio La dejará Al descubierto El fuego La dará A conocer Y pondrá A prueba Escuche Y pondrá A prueba Escuche Y pondrá A prueba La calidad Del trabajo De cada uno Si lo que alguien Ha construido Permanece Recibirá Su recompensa Pero si su obra Es consumida Por las llamas ¿Qué va a pasar? Él sufrirá Pérdida Llegará Echa muscado ¿Será salvo? Sí Pero como quien Pasa por el fuego Entonces van a probar O no le van a probar Su trabajo ¿En base a qué? A lo que usted Ya está trabajando A partir De su cuerpo Ay papá Es definitivo Que nuestro pasaje Por esta vida Es determinante Para el tipo De recompensa Que hemos de recibir Jesucristo Exhortó A sus discípulos A hacer Tesoros En el cielo Mateo 6 20 dice Almacena tus tesoros ¿Dónde? En el cielo Donde la polilla Y el óxido No pueden destruir Y los ladrones Que entran No pueden robar ¿Dónde debes Guardar tu tesoro? ¿Dónde debes Empezar a almacenar? En el cielo Ahora bien Pero ¿Cómo sé Si lo que estoy Enviando para el cielo Es material Que sea un tesoro A nuestro favor? Está bien Esa palabra es bonita Ay manda tesoro Al cielo ¿Será que tengo que orar? ¿Cuántos ayunos hago Y vigilia? Porque está el cielo Ay cómo lo mando Y cómo yo puedo mandar La ofrenda ¿Cómo hago? Pastor explíqueme Ok Ya le vamos a explicar Cómo se manda tesoro Para el cielo Porque hay que ser pragmático Yo le puedo decir Un montón de cosas espirituales Bien lindas Pero usted En el momento de la práctica Ajá Pero con qué se digiere eso Mandar tesoro Para el cielo ¿Cómo se manda tesoro Para el cielo? Ay señor Si aquí Bueno Yo seré el delivery Seré una moto Con un ángel Ay sí Ese ángel Tiene una moto honda Porque fue con que David atropelló El gigante No Claro Solo los que fueron Para escuela dominical Pueden entender El mal chiste Solo los que hicieron Cabeza, hombro Rodilla, pie Rodilla, pie Rodilla, pie Cabeza, hombro Rodilla, pie Todo para Cristo Sí pero cuando llegas Adolescente Cabeza, hombro De la rodilla y los pies Nada para Cristo Porque empiezan a repartir Esos pedazos Entre el novio O la novia Y a Cristo le queda Un pedacito de algo Da risa Pero es verdad ¿Cómo se manda Tesoro para el cielo? Escuche ¿Cómo sé Si lo que yo estoy enviando Está siendo tesoro En el cielo? Y es a través Del resultado Que tengamos En las pruebas De calidad Que estamos experimentando En el tiempo presente Escuche A través del resultado Que van dando Las pruebas de calidad En el tiempo presente O dicho de otra manera El cómo estamos Enfrentando El horrible tiempo Que nos ha tocado vivir Es decir La forma como usted Está enfrentando El horrible tiempo Que nos ha tocado vivir Porque no vamos a decir Que es bonito Ay pastor Debe hablar positivo La Biblia dice Da gracias en todo Sí, sí Da gracias en todo Pero no que yo diga Que esto es hermoso Lo que estamos viviendo Gloria a Dios Esa es una magnífica oportunidad Para exaltar La gloria de Dios Mano Esto es horrible Nos ha tocado Una vez Bueno Ay Dios mío Honestamente Pero la mejor forma Como lo estamos enfrentando Va a determinar Y yo voy a decir Wow Si estoy mandando Es calidad O no es Porque creo que A toditos Nos probaron En este tiempo Áreas que pensábamos Que eran nuestra fortaleza Salieron a la luz Las grandes debilidades Que teníamos Y si esa debilidad Eso uno ve Y compara Y dice No, con esto En el cielo No se puede hacer nada Si usted era De una debilidad emocional Una dependencia Porque aquí nos probaron Si estábamos dependiendo Recostados de alguien Todo el mundo Le quedó solo Veía unos estados En estos días Y me llamó la atención Porque eran tres familias Diferentes Miren como Como probaron Nuestra dependencia Porque a veces Nos ponemos Tóxicos Muy tóxicos Yo hace muchos años Predicó un mensaje Llamado Teta dependiente Ojalá que no me vayan A bloquear Youtube Por decir Teta dependiente Hay gente Que dice cosas peores Y los pone Y Veía los estados Y veía lo interesante En mi época En mi época Este hubiese sido El estado Normal De un hermano Con un familiar Enfermo En su casa Al cual No he visitado Este es el estado Normal Dicen amarlo Y no lo demuestran No dejó Las 99 Por buscar La perdida Así son Algunos Se hacen Llamar Pastores Y no visitan Al enfermo No quieren Al herido Ni se asoman Para saber Porque en la comodidad De su casa Mandan un mensajito Preguntando Eso no es pastorear Ese es un estado Normal En mi época Porque yo lo hice También El estado Presente Por el amor De Cristo ¿Hasta cuándo van a entender Que estamos en pandemia Fulanito Fulanita De tales Están bien enfermos Por favor hermanos No vengan Hasta cuándo Van a entender Este pendiente De mis estados Yo voy a ir dando Reportes De su salud Como han cambiado Los tiempos Ahora estamos Corriendo a la gente Para que no se Enrique la casa Ve que Nos han tenido Que sacudir Para que muchos De nuestros Entonces Ya estas Personas Entendieron un principio Si su vida Cristiana Y su tranquilidad Su estabilidad Emocional Dependiera De que otro Lo visite Ya crecieron Y se dieron cuenta No Yo tengo que lidiar Con esto Y vamos para adelante Pero ya va No me traigas más problemas Porque yo no sé Por donde Sabanía Te tuto ese pueblo Y después Vienes a mi casa A estornudar ¿Verdad? Porque ahora Los atracos Las camionetas Son así El tipo se quita La tapabocas Y dice Teme todo lo que tiene Si no toso Pues estornudo Dale todo Para que se baje El tipo Con una bombolosa Y no aquí Teme todo lo que tiene Si no toso O estornudo Dale, dale, dale Ay, pastor No se ría de esas cosas Ay, Jesús Es que ya pasó Una etapa Que tú lo has sufrido Tanto Que después tú dices ¿Qué hacemos ahora? ¿Nos amargamos más? Cambió el mundo Nos obligaron A revisarnos Y cada uno Tenía una concha floja En alguna parte Yo conseguí las mías Mi esposa conseguió Las suyas Teníamos las conjuntas Las de familia Y las individuales Listo Tenemos nuestras conchas Flojas como iglesia Tenemos muchas cosas Y a todas Hay que revisarlas Porque digo que Este es un proceso De amor Aquí si digo que es amor Porque Dios Pudo habernos Mandado a toditos Para el cielo Una vez Tal cual como estábamos ¿Y qué hacemos entonces En el cielo Con todo ese perolero De duaz-duaz De Sikisaki Que mandamos para allá De caña fístola ¿Qué se puede hacer En el cielo Con bambú? En el cielo No hace nada Con bambú Hermano Así que no mande Una casa de barrer Para allá Si la casa Que la manda para allá Tiene que ser mínimo De piedra preciosa De plata Oro Pero nosotros Estamos edificando Nuestras vidas De lo que conseguimos Hermano Materiales Baraticos Y nos agarraron Nos apretaron la tuerca Y se nos está cayendo El rancho ¿Cierto? Escucha lo que dice La palabra Primera de Pedro Capítulo 1 Versículo 3 Hasta el 7 No lo voy a decir yo Lo dice Pedro Posiblemente Allí lo proyecte Pero Quiero que escuche La versión Que yo estoy leyendo Sígame Sígame con sus Oídos Con su atención Ahora vivimos Con gran expectación Y tenemos una herencia Que no tiene precio Ahora vivimos Con gran expectación Usted dirá ¿Dónde dice eso? Porque yo me adelanté Un poquito Para que tengamos esperanza Allí dice ¿Verdad? Entonces Dice Pero ahora Vivimos con gran expectación Y tenemos una herencia Que no tiene precio Una herencia Que está reservada En el cielo Para ustedes Pura y sin mancha Una herencia Reservada en el cielo Para ustedes Escuche La herencia Es pura y sin mancha Ya pasó Los controles de calidad Que no puede cambiar Ni deteriorarse Así que Alégrense de verdad Es decir Esta es pura calidad No puede cambiar Ni deteriorarse Les espera Una alegría inmensa Aunque tienen que soportar Muchas pruebas Por un tiempo breve Pero les espera Una alegría inmensa Aunque tienen que soportar Pruebas Por un tiempo breve Estas pruebas Demostrarán Que su fe Es Auténtica ¡Wow! Estas pruebas Demostrarán Que tu fe Es Auténtica ¡Uh! Yo viajaba Mucho a Caracas No, pero Básicamente Yo llegué a Caracas A estudiar En el año 84 Es decir Un poco antes Salí de bachillerato Pero ya había ido Nunca olvido Porque antes Era en la lecuna En la lecuna Y en la fuerza armada Como que es la cosa Ahí Uno venía Y había unos tipos Que se le pegaban Uno al lado Esos tipos Tenían un radar Que sabían Que uno venía Del interior Chavo Te vende esta cadena Te sacaban así Un reloj Una cadena Una cosa Y tú Entonces Puro oro Tú no habías soltado Los reales No habías entregado La cadena Cuando hermano Eso estaba negro En tu mano O no habías soltado Los reales Agarrar la cadena Y no te habían terminado De quitar la cadena De la otra esquina Eso era una cosa Tan bárbara Fracciones de segundo Había un pasadizo Que había en Nuevo Circo Por debajo De la fuerza ¿Cuál? Por la fuerza armada Uno se metía Por ese pasadizo Una cosa loca ¿Verdad? Uno salía del Nuevo Circo No había pasarela Sino que era un túnel Uno se metía en el túnel Entonces estaba ¿Qué pasó? Nunca olvidó uno El tipo era amputado Hasta aquí ¿Qué pasó? Che Que llevaba por ahí El tipo Hasta aquí ¿No? Eso me Me escaneó De arriba abajo ¿Qué es eso? ¿Qué palabra es esa? Ra, ra Y en esa cosa oscura Todo el mundo Aquello parecía El pasaje de Esculapio Sé que no sé No están entendiendo nada Pero como me están viendo Unos teólogos Ellos sí saben En el pasaje de Esculapio El Dios de la salud Tú pasabas por un túnel Tú pasabas por un túnel Donde te echaban manos Y todo el mundo Te estaba tocando Y era un poco de culebra Y te tocabas Y tú salías del otro lado sano Bueno, si no salías sano Salías manoteado Pero por lo menos salías Aquí hay una cosa impresionante Había buhoneros Sí, eso era un hueco Una cosa ¿Qué tiene que ver eso Con el mensaje? Pastor Estoy viendo Un youtuber Que vino a Venezuela No lo voy a hacer propaganda Porque él no me está pagando real Cuando me pagan Le digo quién es Para que lo sigan Porque él tiene mucho real El youtuber Se lo llevaron Por la asamblea nacional A cambio unos dólares Y pasaron dos horas Y los dólares Nunca aparecieron Y yo digo 40 años después Caracas sigue siendo igual No, el problema no es Caracas El problema es que 40 años después La gente sigue siendo igual Impresionante Tú vas en la vía pública Con la cara que el tipo dice ¿Qué pasó mi pana? No era nicho Ahora cambiaron ¿Qué pasó mi pana? Y vas a dejarle tus dólares A un tipo que 40 años después Los seres humanos Seguimos siendo iguales La misma estrategia No cambiaron Lo que cambiaron Fue de lugar Ahora frente a la misma autoridad Te están vendiendo oro Que no es oro Te roban Y cuando te ponen Porque estaba el otro tipo Vendiendo oro Los engolosinados Agarramos el oro Y no hemos caminado Y ya se pone negro ¿Por qué? Porque es hojalata No es auténtico oro Muchas de nuestras vidas Son así Nos cargan Los malandros espirituales En la mano Y nos están vendiendo Como oro Y nosotros somos Golfil No ha terminado No ha terminado De caer en las manos Del Señor Y ya se nos volvimos Una hojalata En la mano Para eso son las pruebas La prueba demuestra Si su fe Y su vida Es de oro De verdad Ay como que esa parte No Todos están así Como que De que soy yo De baquelita Sigue diciendo Está siendo probada De la misma manera Que el fuego prueba Y purifica El oro Aunque la fe De ustedes Es mucho más preciosa Que el oro Entonces su fe Al permanecer firme En tantas pruebas Entonces su fe Al permanecer Firme En tantas pruebas Les va a traer A ustedes alabanza Les va a traer A ustedes gloria Y les va a traer A ustedes honra El día en que Jesucristo se ha revelado A toda la humanidad Wow En otras palabras En este tiempo Se nos está dando La oportunidad De corregir Todos los defectos De nuestra vida Y carácter Para poder garantizar Que no entraremos Al cielo Por el sector De los chamuscados Y hacer la inversión Necesaria Para rectificar Los materiales Con los que estamos Edificando nuestras vidas Y el tesoro Arréglalo Arréglalo Enderezalo Porque en el cielo Porque en el cielo No hay rancho En el cielo No hay ranchitos Hermanos Allá Lo mínimo Que hay Es una casa De piedras preciosas Porque todo Lo van a probar Con fuego Allá no hay casitas De madera bonita Ay Llegamos al barrio Al barrio Pobre Del barrio Holandés Pobre Son unas casas Bellísimas Parecen Las urbanizaciones De la zona militar Acá Ahí en la casa Noja Godoy Y tú ves Ay esas casitas Tan tiernas Tan lindas Yo con una de esas Me conformo Bueno Así Vi un programa En estos días Son las casas Pobres en Holanda No eso no existe En el cielo Porque son de madera Y la madera No resiste el fuego Su casa Su residencia Mínimo De piedra preciosa Pero quien manda El material Usted manda El material El constructor Sigue siendo el mismo Él dice Ya yo puse La piedra Angular Jesucristo Si usted Sobre edifica Con bagatela El problema Es suyo No es la De mi empresa Termino este mensaje Con esta impactante Palabra Que nos invita A profundizar Nos da una gran Reflexión Segunda de Juan Versículo 8 Segunda de Juan Tiene un solo capítulo Quiero que presten atención Aquí La primera frase Antes de la coma Dice Mirad por vosotros mismos Correcto Mirad por vosotros mismos Correcto Ok ¿Qué es lo que tenemos que mirar? Se lo paso a definir No lo voy a definir yo Voy a dejar que lo defina la palabra Para ello Necesito Leerles Primera de Corintios 3 16 y 17 No lo saques No lo quites de allí Yo voy a leerle Lo que dice ¿Qué debemos mirar Por nosotros mismos? Ustedes deberían saber Que son templo de Dios Deben mirar esto Y el Espíritu de Dios Vive en ustedes Aquel que destruye El templo de Dios Será destruido Por Dios El templo de Dios Es santo Por eso Ustedes también son santo ¿Qué debes mirar? Tú debes mirar Que eres templo de Dios Y eres casa del Espíritu Santo Y el que destruye La casa de Dios El que destruye La casa de Dios Será destruido Por Dios Por eso debes mirar Por ti mismo Hermano Cuídate Cuídate Debemos andar por fe Pero tenga prudencia Si te tienes que vacunar ¿Cuántas veces me han preguntado? Estoy esperando Que me llamen O me cuele Pero esos rusos No los pelo Pero han salido Todo tipo de cuentos Ya salió Que dentro De cinco años Vamos a tener El planeta de los simios Y había uno Que se llamaba Zairos ¿No? Sí El tipo Duraba a partir Era Zairos Cisars ¿No? Cisars Pero había uno ahí Había un Zairos En el planeta de los simios Mi papá le encantaba ver eso Y a mí me da rabia De chiquito Pero mi papá Era un tipo Era proyectado en el futuro Eso era una serie El planeta de los simios Entonces Cisars Que te vas a morir Dentro de dos años Yo no sé cómo pudieron evaluar Que todavía la vacuna No tiene un año Pero ya saben Que dentro de dos años Te mueres Es decir Ya ha habido las víctimas Y ya se sacó La cuenta Que fueron los que hace dos años Se bautizaron Contra esto Amado hermano Cuídate Ve lo que sigue diciendo El versículo Para que no pierdas El fruto De tu trabajo Sino que recibas Galardón completo Escucha Guau Este es duro Esto es duro ¿Tú te quieres morir ahorita? No Ay Materialista Estás apegado a este mundo No hermanito Yo después que me dio todo esto Que me di cuenta Que Yo había mandado Era Caña Fístola Como le estoy diciendo Para el cielo Yo estoy ahorita Haciendo inversión Para que me cambien Los materiales allá Y me empiecen a construir Con materiales De buena calidad No quiero perder El galardón Completo Yo lo quiero Completito No sé si logro Explicarme Ay Por eso que no te quiere morir No Porque Pablo También lo dijo Yo sé que para mí El vivir es Cristo Y el morir es ganancia Pero si estar aquí Es de utilidad Para el avance del reino Y el avance del reino Es Termina siendo Mi rédito Termina siendo El tesoro Que yo mando Entonces yo voy a invertir Ah porque el doctor Me consiguió Con frecuencia cardíaca Alta Que eso afecta Y mucha Tensión En las arterias No yo no Es decir Muy contraída De las arterias Yo no voy a tomar El medicamento Porque soy un hombre De fe Y reprendo eso En el nombre De Jesucristo El diablo Es una tabla Está tomando Nada El espíritu Ven Miren Quédese tranquilito Tome su pepa Haga su ejercicio Como lo venía haciendo Si lo venía haciendo Y salí loco Imagínate Si no hubiese estado haciendo Si alimentándome bien Quedé esperolado Imagínate Si no lo hubiese hecho Yo pudiera tomar dos actitudes Tanto que me cuidé Para esto Y estuviera haciéndome loco No, no Sigo haciéndolo Porque eso derivaba De otra cosa Derivaba de Lo emocional Pero hasta que eso No se nivele Entonces yo sigo Trabajando en mis emociones Y sigo tomando Mis pepitas Porque yo sé Que hay hermanos Que están luchando Con tomarse el tratamiento Y no porque no puedan pagarlo No quieren Vení Tómenselo Toca vacuna Se toca Voy a durar dos años Bueno es que yo no sé Si duró dos meses Es una broma Que tú sales Y estás asustado Este día el perro Estuvo estornudando Y lo escuché como tosiendo Y era que estaba atorado Y lo saqué Le mandé distanciamiento social Al perro Fuera de aquí perro Los perros fuera Distanciamiento social Al perro No No sea la cepa Otra cepa Que sepa yo Yo no sepa nada de eso Saca el perro ¿Por qué? Porque estoy viendo Muchos amados hermanos Que ni se cuidan Ni colaboran Me explico Ponía como ejemplo Esta mañana Yo quiero mi galardón completo Y para tener galardón completo La única forma De tener galardón completo Es que yo termine La carrera completa aquí Una cosa es que el señor Me diga Ya terminaste la carrera Y fino Y otra cosa Es que ya te descalificaron De la carrera Papi Es diferente hermanito Yo solo a ver Una sola vez En mi vida De atletismo Terminé Una carrera Por punto honor Escuche Pundo honor Cuando yo escucho O hablo la palabra Pundo honor Lo primero que se viene A mi mente Es un dolor En una parte Por allí Perdida Entre los dos glúteos Muy muy baja Negro Terminas No me humille Porque la peor humillación Del entrenador Es que No termine Y tú llegas De último Ya todo el mundo Se fue Hasta los jueces Porque siempre queda Que el juez es tuyo Y cuando tú llegas El tipo Agarra En ese tipo Agarra las tablas Te quedaba viendo Así como dice Por fin llegaste Todo el mundo comió Yo me tengo que quitarle Por culpa tuya Pero no llegó Temblando Listo Te llevaron Tú no escuchas Del tema En el equipo Jamás No te regañan No te humillan No te insultan ¿Por qué no lo hacen? Porque llegaste Llegaste Pero si te hubieses Quedado allá Hay hermanos Que votan del club Muchos de nosotros Estamos Abandonando la carrera Señores Y pensamos Que es que terminamos Ganamos la victoria Yo no estoy diciendo Que todo el que partió Porque la perdió Pero tampoco estoy diciendo Que todo el que está partiendo Es porque la está ganando ¿Me explico? Porque la única oportunidad Que tenemos Para mandar material Para el cielo Es ahorita Señores Estés saturando A 1% O a 101 Hasta que no dejes El último suspiro Tienes para mandar Material para el cielo Comprenda eso hermano Y de lo que De mí dependa Para que usted termine Con seguridad Lo va a tener Y si esa dependencia Es que solo abramos Cada 15 días Será cada 15 días ¿Sabe por qué? Porque es que es Mordió el culebra Cuando ve cotejos Se salta Mi mamá Perdió uno de sus hijos Se fue a trabajar Y no volvió más No sé si lo mandaron Para el planeta Los simios Porque verás Nunca apareció En ninguna parte Hoy día ya yo comprendo Porque mi mamá Cuando viajaba conmigo Nunca me Dice Cuando mi mamá Viajaba Independientemente Que fuera Para donde fuera Siempre me llevaba Y mi mamá Siempre me llevó Claro Mi mamá estaba traumada A que él no se le perdió En su mano Pero en la mente dice Los más pequeños Se te pueden perder Y mi mamá Ya llevaba El trauma De una pérdida Y siempre andaba Con dominguito Todo el que conocía Mi mamá Sabía que andaba Con dominguito Para arriba y para abajo ¿Por qué andaba Con dominguito Para arriba y para abajo? Ah, porque ya vivió La experiencia de uno Que se fue Y nunca más volvió Si yo he vivido La experiencia De esta pandemia Duro y fuerte Dentro de mi casa ¿Qué hacemos? Por fe inventamos Hacemos un mega concierto Aquí No le paramos a nada Vamos a revolcarnos todos Abrácese todos Péguense de uno A los otros Ah, déjese patada Vamos a bailar acá ¿Cuál es la parte Que usted no entiende? Claro, usted no entiende La parte de mi mamá Porque no la está viviendo Porque usted no pasó El mes de mayo y abril Como los meses Más terribles En toda su existencia Y sobre todo Para la familia Betania Es por eso Que hasta que a mí No me den Garantías De que estamos seguros Seguimos así Y el abuelo viene Cuando me presenta Su certificado de vacunación Con las dos Las dos dosis ¿De acuerdo? Porque sé que eso va a empezar Yo me estoy preparando psicológicamente Ya va a empezar el chapeo No, tiene que tener las dos dosis ¿Viste? Y vienes aquí Y me hablas como Vladimir Putin Si no me hablas ruso No entras Hablar chino es fácil Porque son los únicos Que venden aquí en el pueblo Pero ruso Debemos entender los tiempos Debemos pedir sabiduría al Señor En medio de estos tiempos Corregir lo deficiente Y pasar con éxito Los controles de calidad Para poder tener Los tesoros incorruptibles Invulnerables Y permanentes En la presencia De nuestro Rey de Reyes Salmo 90 Nos dice de una manera magistral Creo que nos va a poner A temblar a todos Salmo 90 Déjame aclararme la garganta Tú traes A los seres humanos Al mundo Y los conviertes En polvo de nuevo Él nos trae Pero nos vuelve polvo Para ti Mil años Son como un día Que ya se va Como unas horas Que pasan en la noche Siembras A los seres humanos Cada año De mañana Brotan como la hierba La hierba Crece en la mañana Y por la tarde Se seca Y muere Tu furia Nos consume Tu enojo Nos llena De miedo Tú conoces Todas nuestras Faltas La luz De tu rostro Revela Y voy a tomarme El momento De decir Revela el material Del que estamos Hechos Ves claramente Los pecados Que tratamos De esconder La obra De mampostería Tu furia Puede acabar Con nuestra vida Eres capaz De hacer Que nuestra vida Se desvanezca Wow Y aquí dice Como un Suspiro ¿Y de qué Se trata Esta enfermedad? Se trata De cuántos Suspiros Le quedan O no es así Literalmente Esta enfermedad Se trata De cuántos Suspiros Le quedan Podemos llegar A vivir 70 años Hasta 80 Si gozamos De buena salud Vivimos Trabajando Duro Y sufriendo Y de repente Vivimos Trabajando Duro Y sufriendo Y de repente La vida Nuestra vida Termina Y volamos Wow Esto me parece Demasiado Duro Tanto que uno Se esfuerza Y quiere luchar Por un futuro Mejor Y para que Venga un salmo Y te diga Que de repente Yo estaba Tranquilito Yo comía Esta piedra Y de repente La vesícula Es enferma De repente De repente De repente Trabajé duro Me cuidaba De las grasas Ahora un especialista Por ahí Lo estaba viendo Y digo Desgraciado Especialista La vesícula Se enferma Porque usted No come Cárnicos Ni grasa Porque ella Ese es su trabajo Y cuando usted No lo consume Entonces ella Se precipita Se acumula Y se vuelven Los cálculos Allí Es decir Que yo Los vegetalitos Que me estaba Comiendo Y la cosa Que pensaba Que lo estaba Haciendo bien Lo estaba Haciendo mal Porque La vida Es así La vida Es equilibrada Yo no puedo Pasar toda la vida Comiendo carne Pero tampoco Puedo estar Viviendo la vida Comiendo monte Debo comer carne Con monte Y con lo demás Todo el paquetito Multicolor En mi plato Porque los órganos Deben trabajar Cada uno En su lugar Ah ok 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 Pero ese dolor Me dio El día Que comí carne Estaba Casa Ibi Vengo De tanto tiempo De no comer Carne roja Y grasa Porque venía Del COVID Y tenía más Dos meses Que no comía Carnes Y grasas Me voy Ese viernes Casa Ibi Y me brindo Una parrillota De esa Me quedo La barriga De este tamaño Y eran dos semanas Y yo estaba Preñado todavía De la parrilla ¿Sabe cuánto Necesita la vesícula Para enfermarse? 15 días Solamente con glucosa Escuche 15 días Solamente con glucosa Es decir Que no maneje más nada Sino glucosa ¿Y sabe qué yo estaba comiendo? Puré de papa Parejo Ella no trabajó más Se precipitó Y me hizo un madre Cálculo de este tamaño Y el día que comí carne Que ella mandó La información Para que No salió Y la doña Elemental Mi querido Waxon Hermano Equilibre su vida Coma multicolor No abuse Pero coma multicolor Ya me lo dijo La nutrólogo No Usted debe comer todo Usted debe comer Lo que debe respetar Cantidades y horarios Pero cuando usted no come todo Y me quedo viendo así Rebado Como diciendo Ay negro Tan bello que te ves Chico Ya te sacaron algo Ya te fallo Parezco carro venezolano Pues carro nuevo venezolano Todos los venezolanos Siempre le sacamos una pieza A los carros Porque eso no Eso no sirve Eso es para Europa Le sacamos la pieza Y andamos por ahí Algo siempre A los venezolanos Siempre le sacamos algo al carro Un venezolano Que no le haya sacado algo Para el carro Para que funcione mejor No es venezolano Pero uno siempre le saca algo Porque siempre tiene un amigo Que sabe más Que las empresas No hace parato No hace parato Eso no lo necesitan Le saca el aparato El sensor ese Y anda el carro Con una falla rara Pero no, no Ese sensor Eso no se necesita aquí Ese sensor es para las islas del Caribe ¿Verdad Nava? Ok Ya yo ando como carro venezolano Me sacaré una pieza Pero ando mejor Tan bello Tanto que me cuidé Y de repente Pero porque no me vino otro De repente Tú sabes así No sé De bendición De repente Terminó y voló Haznos entender Que la vida es corta Para así vivirla Con sabiduría Wow Danos tantos años De alegría Así Como nos diste De aflicción Amén Amén Deja que tus siervos Vean las maravillas Que tú puedes hacer Por ellos Amén Y permite Que sus hijos Vean tu gloria Amén Que nuestro Dios Y Señor Sea bueno Con nosotros Amén Que nos envíe ayuda Amén Sí Ayúdanos En lo que hacemos El control de calidad Lo estamos viviendo Nos metieron En la red Hicieron cabalgar Hombres Sobre nuestras cabezas Nos pasaron Por el fuego Y por el agua Porque Dios Nos estaba probando Como se prueba El oro Y la plata Y aquellos que resistieron ¿A dónde salieron? Abundancia Salmo 66 ¿Qué les parece? Yo no sé cuándo termine esto Pero cada minuto De la vida Mi amado hermano Es la oportunidad Que mandes Buen material Para el cielo Nosotros muchas veces Somos demasiado ambiciosos En la vida Pero cuando usted va Donde se hace Obra de minería Y sobre todo La minería Del aurífera Venezolana La del oro Se hacen ríos La fuerte venezolana Fuera de las cavernas Por allá por el callao Esas cuestiones Las minas aquí Normalmente son A río abierto Y cuando usted ve Trabajando a esa gente Usted dice Esta gente Pasa todo el día En ese riesgo En esa bandejita Solo pasa Con una pepita Que parece Una cabecita De fósforo Es bastante Es una cosa A veces Es polvillo de oro Y ellos Cada día Están en eso Y es donde Debemos entender Que para construir Nuestra mansión De oro Tenemos que comenzar Por los pequeños Gramos de oro Que estamos mandando Queremos mandar La mina completa Y eso no existe En ninguna parte Solo el macizo Guayanés Y eso tiene dueño A usted No le van a permitir Quitarle un tajo Al macizo Guayanés Para que lo mande Ya completo Para el cielo No, no, no Listo Y eso tiene un dueño Las calles del cielo Van a ser de oro Y el macizo Lo van a pulverizar Ya Dios habló Pero mis pequeñas Logros Superando Mis fallas Mis pecados Mis debilidades Mis dificultades Van sumando Para lo que yo estoy Mandando para el cielo Y en la medida Que usted sume Algún día Lo van a llamar Tarde o temprano Lo van a llamar Ojalá que sea tarde Porque si te llaman Temprano Posiblemente No terminaste la carrera Sino que te tuvieron Que sacar en ambulancia ¿Me explico? Y cuando te sacan Por ambulancia De emergencia De esta tierra No concluiste El trabajo Pablo estaba claro El día que se iba Porque luego Él escribió Y dice Ya yo estoy Listo Para ser sacrificado He acabado la carrera Pero cartas anteriores Había dicho Prefiero estar vivo Es decir Ya va a llegar Al día que Dios Hasta te habla A tu corazón Y diga Listo papi Ya pero bueno Y no mandes tanto Tienes aquí Para dos Para dos moradas Para dos mansiones Ya cálmate Que bueno Que más bien Te digan Aguántalo Y no que te digan Pudo haber sido mejor Recuerde No todo lo que se hace Para el Señor Se hace aquí arriba Oyeron Es toda nuestra vida Es ser el buen hijo El ser el buen esposo El buen maestro El buen comerciante El buen médico Es ser el bueno En lo que te tocó Porque ser el bueno En lo que te tocó Y en lo que te puso El Señor En lo que te confió El Señor Es parte de tu trabajo Frank De repente a ti Te parece tonto Estar allí Abrir una puerta Echarle el producto Pero cuando Frank Asume eso Y Frank dice Oye yo voy a ser La persona aquí Quizás seas tímido Pero una sonrisa Es una carta De presentación Maravillosa Y cuando uno Entra a un lugar Y aunque estás Enmascarado Los ojos se ven Que uno está sonriendo Oye que agradable Ya el ambiente Pum Entra a un ambiente Agradable Pero cuando Frank Es responsable Y echó el gel Él está cuidando Todo su equipo ¿Sabes que es triste Frank? Que tú relajes El procedimiento Y dejes de echar gel Y un mal día Entre En el que sí Traía las manos Encochinadas Y afecta A los más queridos Por ti Y te toque Pasar la vida Pensando Sería realmente Mi responsabilidad Que yo No eche el gel De la manera adecuada En el momento oportuno Parecen cosas tontas Hermano Parecen cosas tontas Pero cuando uno sabe Por ejemplo Me decía una persona En estos días En un lugar Hubo una reunión Una de las personas A los dos días Sale positivo Llamaron a todo Menos uno Y al único Que no lo avisaron Fue el que se murió ¿Está viendo A dónde podemos llegar? ¿Viste lo terrible? Como me dicen Mis hermanos Bujeres Y guardianes Oye Cada domingo Ahí me echan Un montón De maldiciones Cuando es abierto Es porque está abierto Y no entres Cuando está cerrado Me han mandado Maldiciones Porque Cuando abrí Ese pastor Que fe tiene Fino Paz Papi me dio Una información Y me dijo Cuídalos Y que sigan Aprendiendo Yo los voy a cuidar El vituperio De los que te vituperaran Fueron sobre mí Listo Fino Pero seré responsable En aquello Que puedo alcanzar Porque tampoco puedo Con todo Yo no puedo con todo Yo no puedo andar Detrás de ti Y ustedes se dan cuenta En mis estados Ya me dejé De darle latigazo A la gente Decirle a la gente No, ya yo no le digo Nada a la gente Porque si un año y medio Usted no ha aprendido nada Oye Open English Es más efectivo Que el Evangelio Porque cada vez Que el tipo de Open English Sale El año pasado Viste Si te hubieses inscrito Y era barato Y era gratis Un año después No estuvieras bilingüe Ahora Inscríbete Igualito Pero vas a pagar El triple Y luego veo Y dice Maligno Open English Tiene razón Si usted aprende inglés En un año No aprender De una enseñanza Una lección de vida Que nos está dando esto En un año ¿Cuál es la parte Que no entendemos? Ah Lo que pasa Que los hermanos Somos iguales El tipo se mudó De la lecuna Y ahora está En la asamblea nacional Y te sigue robando Con lo mismo Dólares Y oro falso Y el ser humano Sigue cayendo 40 años después Por eso que nos ponen Por fuego Para que aprendamos Hoy tenemos La cena del Señor Muchos de ustedes Tienen un kit Como este ¿Verdad? ¿Cierto? Ok Por favor Quiero que se pongan De pie El que no tiene Un kit De esto ¿Para qué se va a poner De pie? Se le va a entregar uno Y apenas usted lo reciba Se sienta Sí Yo sé lo que está pensando Ay pero yo no estoy bautizado Ay pero yo no he hecho La extremunción No pero yo no me he lavado Siete veces En el río Jordán Tenga paz Tenga paz Póngase de pie El que no lo tiene Para Porque el favor Los hermanos huyeres Se lo van a dar Póngase de pie Pablo está contento Pablo va a recibir La bendición grande Vale Que bello ¿Verdad Pablo? No pensaba que Dios Te iba a dar ese regalo Hoy ¿Verdad? Este se va a ir saltando Una pata Saltando una pata O en una pata Las dos cosas Siéntese Yo sé que algunos De ustedes Estarán viendo a su lado Y dirán Y le van a dar Ese bicho Ese es un demonio Bueno Para aquellos que necesitan El versículo bíblico Que apoye Eso que usted está diciendo Le voy a regalar Juan 6.70 Por favor Juan 6.70 Rey La Valera Me gusta mucho Lo que vamos a ver aquí Bueno ¿Qué pasó con Juan 6.70? Ese sí Quiero que lo vean Prendan la computadora Tómalo un captura El celular Quiero que lo vean Para que no digan Que es mi Biblia Trampeada Por favor Corre Apresúrate Por favor Alguien que Que tenga miedo de mí Se les perdió la Biblia En la computadora ¿Vale? Lo voy a poner gigante En la tablet Mientras llega Juan 6.70 Hasta que esos 70 versículos Y van de uno en uno Ok Todos tienen Los elementos No aparece Juan 6.70 No hay opción Aló Aló Es que no me vean Quiero Juan 6.70 ¿Ah? Ah Le estaban dando Apareció Lo que pasa es que Ok Quizá el que usted está viendo Que está a su lado Tiene cara De eso Jesús le respondió No os he escogido Yo A vosotros Los doce Y uno es Está en la cena Con ellos Le tira una punta Jesús tira la punta Yo sé que Algunos de ustedes Me entregará Algunos Ya va Si el Señor Es todopoderoso Y sabio No va a saber Quien lo va a entregar Algunos de ustedes Me entregarán Y lo que vas a hacer Hacélo pronto Hermano Diga de una vez Judas Párate Chicos Ándase Lo que vas a hacer Pero si yo tiro punta Entonces me animo Eso sí Que cuando tire punta Nadie se pare Porque si se pare Porque Judas Y dice que Judas Se paró Y fue Y lo vendió Lo entregó Porque ya lo había vendido Ya tenía los reales ¿Cierto? Pero porque es necesario Que todos hoy Compartamos la cena Del Señor Acércate Porque este es un tiempo Que estamos restaurando La familia Nuestra relación Con el Señor Y es un tiempo Y es un tiempo que queremos Queremos hacer una declaración Queremos hacer una declaración Para que el Señor Quebrante A todos nuestros Angustiadores El Salmo 23 Dice Que el Señor Adereza a mesa Delante de nosotros En presencia De los que nos han robado La paz En presencia De nuestros angustiadores Y hoy yo necesito Que todo el que vino A esta casa Se vaya En la convicción De que Dios Le puso la mesa Y derrotó A sus angustiadores Porque si usted vino A esta casa Es porque usted Tenía convicción De que algo Iba a recibir En esta casa Y si vino Debe salir Con las manos llenas Porque para Sé que hay un Doctrinalmente Por allá Doctrinalmente Pero Eso es dogmáticamente Donde dice En que parte de la Biblia Que usted tiene que estar Imprescindiblemente bautizado Para tomar de la cena Del Señor No lo dice En ninguna parte Y sé que a algunos Le parecerá Pero le estoy diciendo Si Cristo sabía Que lo iban a traicionar Esa noche El Judas Diablo Estaba entre ellos ¿A quién se le ocurre Darle la cena Al diablo? Que tremendo ¿Verdad? Pero Jesús Es Jesús Yo le garantizo Que los que postulan El lavatorio De los pies Les es más fácil Digerir Que yo le lave Los pies A todos ustedes Sean o no creyentes Y no que les dé La cena Lo de los ovatorios Del pie Siempre nos dice Que debemos servir A nuestros hermanos Tenemos que lavarle Los pies A nuestros hermanos Bueno Aquí estamos Sirviéndole ¿Qué mejor forma Que decirle Que yo no soy superior A ustedes Aquí nadie Ni es superior Aquí todos Estamos en la casa De papá Y el que viene A la casa De papá No se va Sin comer A que usted Mañana o pasado Debe hacer El acto público De bautizarse Y honrar Si perfecto Eso hay que hacerlo Pero hoy Papá Quiere celebrar Con el hijo mayor Y con el menor Que usted estaba muerto Y vino para la casa Ah Pero si alguno De ustedes Quiere seguir Haciendo un diablicho No podemos hacer Nada por usted Lo más cercano Mándalo para Plum Road Tablito Sunderwood La mejor forma De comer jamón ¡Wik! Listo Es lo más próximo Está cerquita Y cagua Pero más nada Pero hoy Yo quiero que usted Entonces Con el pan Y el vino En su mano Le diga al Señor Cuáles son esas cosas Que le han robado La paz Sus angustiadores Ese problema familiar Matrimonial Con los hijos Salud Economía No sé Cuáles son Sus angustiadores Pero el Señor dice Adereza a mesa Delante de mí En presencia De mis angustiadores Y cuando lo hace El unge nuestras cabezas Con aceite Y hace que nuestra copa Reboce De alegría ¿Ibas a decir algo Al pueblo? Sé que cada uno De nosotros Ha pasado procesos En medio de Estas situaciones ¿Verdad? Todos hemos estado Aquí en Venezuela No solamente Con la pandemia Sino que Ya Venezuela Había estado expuesta A muchas situaciones Difíciles Pero en medio De todos esos procesos El Señor Quiere que nosotros Nos enfoquemos En su presencia Yo creo que No debe ser difícil Para nosotros En medio de todo esto Alabar y glorificar El nombre del Señor Porque yo estuve Cuatro años Que a duras penas Respiraba Y el Señor Me demandó En medio de eso Que le alabara Y le glorificara Así mi boca No quisiera abrirse Pero que el solo hecho De respirar un poquito Y saber que tenía vida Era suficiente Para yo agradecerle Al Señor Todopoderoso Que estaba allí Conmigo En medio de la prueba Porque Él no los ha dejado A ninguno de ustedes En medio de la prueba Ha estado allí No estamos Excepto de la prueba Lo que Él nos garantiza Es que va a estar Con nosotros Él dijo Que tendríamos Aflicciones Pero nos dijo Confíen Yo he vencido Al mundo Y como yo he vencido Al mundo Ustedes también Son victoriosos En mí Glorificamos El nombre del Señor ¿Verdad? Por su bondad Y su misericordia Hoy Y dice la Escritura Que la noche Que el Señor Fue traicionado La noche Que fue entregado Tomó del pan Y la copa Escuchen Él estaba en presencia De quien lo traicionó Estaba en angustia E igualmente Compartió este tiempo Sagrado Es sagrado Hermoso Es hermoso Pero es mi oración Hoy Que al salir de este lugar No seas la misma persona Y sepas Estamos pasando Por un proceso De cambios radicales Cambiamos O se nos va a quemar Todo lo que mandamos Para el cielo Y posiblemente Pensando que vamos A vivir cerquita Del Señor Nos toque El sector De los chamuscaos Salvos Pero como por fuego Así que en esta hora Come del pan Y de la copa No solo La victoria Del Señor Sino haciendo Un pacto De una nueva vida Para el Señor Que bueno eres Señor Gracias Padre Gracias Señor ¿Captó el sabor Del pan? Entre dulce Y salado ¿Verdad? ¿Captó el sabor Del vino? Tiene un toque Agrio ¿Cierto? Así es la vida Que nos ha tocado vivir La situación Hoy está agridulce Pero así como El cuerpo del Señor Nos recuerda Lo dulce Y lo amargo La sangre Nos recuerda El gozo De ese sacrificio Esa victoria Salga de hoy Gozoso Y alegre Sabiendo Que esta prueba Usted la va a superar Este tiempo De dificultad Usted lo va a superar Usted No va a abandonar La carrera Usted va a pasar Por la línea De llegada Usted no está Compitiendo contra otros Usted está compitiendo Contra usted mismo Y al pasar La línea de llegada Está ganándose Usted a usted mismo Usted no está ganando A otro hermano Usted está ganando Es su carrera Su propia victoria Su propia batalla No seamos descalificados Hermanos No tiremos No tiremos la toalla Fácil No está Difícil La situación Dura Pero recuerde El Señor Ya puso delante De él Todos los que nos angustian Y en nuestra fe Sabemos que el Señor Nos va a ungir De su bien De su misericordia De su favor Y su ayuda Vamos a ver La victoria Iglesia Están Pasándonos Por el control De calidad Vamos a salir Victoriosos Levante su mano El Señor Te bendiga Iglesia Y el Señor Te guarde Haga que su rostro Hermoso Brille sobre ti Y tenga de ti Misericordia Que el Señor Te extienda Su favor Te extienda Su gracia Y ponga en ti Su chalón Su salud Su bienestar Su paz Y su prosperidad En el nombre de Cristo Jesús Amén 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 Un aplauso Nuestro Señor Amén